...pronto, jugando por el costado de la izquierda, tocando el balón hacia adentro, la grada se anima, la grada se anima, ¡el disparo, gore! ¿Cómo se hace un campeón? Se hace cuando nadie lo ve. Cuando duerme. Cuando come. Cuando entrena. Se hace las tardes de entrenamiento extra. Se hace las noches que no pudo ir de fiesta. ¿Cómo se hace un campeón? Se hace todos los días, entrenando más duro, una y otra y otra vez, repitiendo esa jugada en su mente hasta que la logra. Tiene el centro, buscando segundo post, se la tiene perdón. Lo puso el capitán, el número 100. ¿Cómo se hace un campeón? Un campeón se hace en la cancha. En los penales, en las barridas. En los regates, en los tiros libres y los de esquina. En los remates de cabeza, las atajadas, las salidas. Se hace en las carreras de velocidad. Cuando sientes que tus piernas no pueden más. Pero sí pueden, siempre pueden. Los campeones se hacen cuando no nos rendimos. Cuando sentimos los colores y defendemos lo nuestro. Nuestro escudo, nuestro pueblo, nuestra gente. Los campeones se hacen sacando nuestra mejor versión. Sin miedo a los retos. Con determinación, con ganas. ¿Cómo se hace un campeón? Como lo hacemos nosotros. Juntos y siendo tormenta.